¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Espera, 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 espera un momento Este no es mi canal Hola, ¿cómo estás? Espero que estén super bien Soy Tan Swiid Lake de Acción Moda, un youtuber Que bueno, exactamente Sonterin me acaba de vender su canal Entonces como me vendió su canal Voy a comenzar a subir acciones aquí Voy a hacer toda la vida bien Todas las cosas bien Entonces espero contar con su apoyo en este nuevo canal Y con este nuevo comienzo pronto cambiaré el nombre La decepción La traición, amigo Me imagino en los comentarios No, si ¿qué haces aquí? Bueno, si me conocen ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Hola, ¿cómo estás? Es broma todo lo que dije al principio. Bueno, exactamente, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Soy Tamsil Action Omega, un youtuber que hace un poco, hace unas tres semanas, estaba subiendo contenido a su canal normalmente, tranquilamente. Y bueno, a esto necesitamos hablarlo de un poquito, con un poco más de drama. Ok, perfecto. Necesitamos un poco de drama, así que esperense un momentito. Vamos a ver si ponemos algo así, así por aquí, así por acá. ¡Ay, coño de la madre! Bueno, ya. Hace tres semanas estaba subiendo videos completamente bien normales en mi canal, cuando de un momento a otro, los dueños de muy bien hacer, me sacaron la mierda y me dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a llenar tu canal de strikes. Me llegaron 22 strikes y mi canal se eliminó. Exactamente, por eso he creado. He tenido un secundario y el secundario también lo eliminaron. Y por eso quería decirte, gracias a la ayuda de Sonterin, o sea que está aquí, me está prestando este momentito de su tiempo. Para decirles que me he creado un nuevo canal. Exactamente en ese vamos a subir todas las cosas que hemos reaccionado, que hemos hecho. Así que bueno, exactamente, si ya me conoces y ya me conocías, entonces ve a la parte de la descripción o a la parte de los comentarios y ve y suscríbete al canal. De verdad, te agradecería un chingo porque de verdad estoy volviendo a subir Otome Game, Kaguya-sama, Greenpeer, Kamino Toe, algunos animes más y pues esto va a seguir y seguir así. Así que te espero en el canal, muchas gracias y pues bueno. Entonces comenzamos con la reacción de Sonterin y antes de eso, de una manera de gratitud, quiero darle, o sea, por este momento que me ha prestado en su canal, quiero darle yo también algo para agradecerle. Entonces le he hecho la intro y pues espero que les guste y lo disfruten y también disfruten el buen contenido que hace este crack. Entonces comenzamos con la intro. PEGI 18 Espera, 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 el canal de Sonterin no es más 18, no es, o sea, el canal de Sonterin es más family friendly que el mío, así que bueno, vamos a ponerlo normal, esa intro sí existe en mi canal, así que bueno, ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja que pasa Kito? recordando esos pobre Kito pobrecito está bien Kito? Pásale con huevo Me ha asustado mi hermano Ay, Catarina Te amo, Catarina, por siempre Voy a estar con Catarina Ay, Catarina Has hecho un buen cambio en este juego En este mundo, diría, mejor Qué buenos hermanos Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, lo querías besar, hermano O a mí mal Qué para pensando eso La glambrosa otra vez Mmm, tomate Tomato Hoy le iba a besar un par de su huevo Voy a pensar que quería dormir en su regazo Hola, eh Pobre caballo Qué intuíes Sacarse de la Así con la ropa Qué fue Qué pasó, Quito Sí, está bien Ah, querías otra cosa A mi casa ¿Qué ibas a hacer, eh, mierda? Pero Dios Pero Dios solo dice No, no, no Te estás cuidando Es que no Cago le cago le cago le cago Qué reparto es subir No entiendes, no? No me entiendes Bañarse? No, no, no No, no No Trajes de baño No Ok, esa gente Oh, la marea Más gente va mejor, ¿no? Y eso que solo iban a ser dos en botecito Ah, bueno Traje Yo quería ver traje Mario No importa Yo sé que es para la playa Pero no importa Ah, bueno Después No, no, no Sí, respete, por favor No entienden nada estos chicos Ya lo verás Yo nunca he subido un bote El otro veo, mira No me acuerdo su nombre, veo Nico, Nico era, ¿no? María con la albina Con quién, con quién Ese, con el Quito Te cagaron, pe Te cagaron, Giorgio Te cagaron Sumare A la mierda, Katarina Tijerasas? Es que paso a haber tijeras Un sitio para chicas Un sitio para chicas y un sitio para machos No debito sonreír hasta ahorita Está muy serio, me cauda A ver No veo una sonrisa No hay forma Sonrricida, a ver Uy, uy, ese ganso Ay, pero Es una galletita Tomás Estos coches Un sitio para chicas y un sitio para chicas Un cambio de Chucatarina Pero Yo lo veo serio Uy, ya se canso Ya Qué chévere Claro Sí, un tiempo era así Las glamourosas Cada rato Ay, con esas novelas Pero las vacaciones están para divertirse, ¿no? No, es divertirse, ¿no? O sea, no pasa nada Claro Son vacaciones No me lo hice Album Claro, hay que disfrutar este momento De ahí vamos a solos y aburridos Oye, ese El 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 Nikol ¿Por qué apareció ahí? ¿Cómo entró ahí? Qué bellísima No, Nikol No, sonríe per mano Claro Es que ese cabello blanco Y hermoso Y ese Ganante Qué malo Es todo ahí Es bellísima, weón Me encanta este anime, weón Sonríe per mano Sonríe per mano Sonríe per mano Igualete, igualete Ah, salió ahí Hay bastantes Muy profundos Vení a su motus Eso venía vestido ese huevón No en su mente Ah, claro, se parecían Sí, 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 ya me acuerdo Disculpen mi Alzheimer Sí, pero no habló nada El Nikon O en tu vida pasada O en la vida del mundo real Porque ella le hacía recordar a su amiga, ¿no? Habla, amigo, habla, habla Por fin no hablas Vejitos 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 Ex Ale Vejitos Besos needs Being An Pobre Katarina, tiene mucha gente aquí en este canal, weón. Todos quieren con ella. Todos. Hasta mis subs quieren con Katarina, weón. ¡Oh, presidente! ¡Convángua! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No se suscríbete y activa la campanita! ¡Súbele, súbele! ¡Ah, su madre admiradora todavía! ¿Por qué está en su parte? ¡Vaya, Katarina cautivada, eh! Y justo las brisas Las brisas que digo El viento que sopla acá Es bellísimo Espléndido Cuando toque el piano me hace recordar Shigatsu wa Kimi no Uso Para ti que hace un gol Si Esta Katarina no se da cuenta de nada Eso de Tía Que no te das cuenta No te das cuenta Estas ciego Claro ella es su prometida Pero Tengo usted Pero casi lo quiere Uy cuando se entere que no le ama a ella Te gustas tú Nada más que tú Ah Su madre Vea con un chico Con las germas Ahí eh Que suerte Tienes los grananes Bien Bien ahí Kaichu Solterito eh Para las nenas Quien como tú Recibiendo propuestas Yo ni propuestas Recibo Pensaba que era Mario Mario Diego este Katarina A bailar chicos Yo bailo con mi cuadernito Yo bailo con mi cuadernito Bailamos cuadernito Claro Bailen con alguien Me hay para escoger ahí Uy yo te conozco Saki O esas lentes Y con colores ¿Qué fui? ¿Primera vez? Es que así son las vacaciones Da flojea hacer la tarea En mi caso Y ya cuando faltan pocos días Ya me doy Ah bueno Recién la tarea Me interpiro Katarina Todavía mañana Yo lo hacía una semana antes Un día En serio Katarina Duerme hermano Duerme Oni-chan Oni-chan Duerme Antes era ti Así como tú Hoy sí se parece A la albina ¿Cómo era su cara? Ah presumiendo eh Vicioso Estos compas Estos spoileando Teo Amigos eh Lo acabaste ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera se empezó Y si en serio Es de paso Bueno chicos Me entraba y escuchando El ending Nos vemos la próxima semana Con el capítulo número 7 Está muy bueno Este capítulo Y disculpen que hable tanto Esto es que cuando estoy solito En mi casita Bien chévere Pues Se me sale Mi 100% de poder Hermanos Así que A comprenderá Cuando estoy ahí Hablo pues No les importa Bueno Síganme Úndense al grupo de Discord Está muy bueno Síganme en Twitch Nos vemos la próxima semana Y Chao chicos Cuídense Chau